Para los que siempre están interesados en ver cómo grabamos y un poco más profundo el tema de la producción de videos Aquí les vamos a mostrar esto Hay personas que nos han preguntado dónde se grabó, cuándo se grabó Realmente se armaron varios sets Esto fue en el Hotel Grand Chorty Tres días de grabación que estuvimos ahí con los muchachos Estuvimos alrededor de unas 15 personas Ocho extras Se usó un protagonista que en este caso es Hydra Que representa la voz del pueblo Y un antagonista que es el que representa al que está detrás del escritorio Protagonizado por don Eric Galvez Un vecino, un muy buen vecino de aquí Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta producción Gracias por comentar y compartir nuestros videos Y nos vemos en una próxima, gracias No respetan leyes, casi todas las deforman Mientras ellos estén bien, el pueblo no les importa Estamos grabando aquí detrás de cámaras de videos de Hydra ¡No! Aquí estamos estrenando ahora el doble Estamos estrenando el monitor Estamos grabando con las 7 Ver a tantos falsos con smoking y corbata Que siempre tratan de acapararlo todo Democracia no es hacer las cosas siempre a tu... ¡Apagando! ¿Listos? 3, 2, 1 ...y aumenta el salario Aumentan los desempleados Por causa de empleadores que siempre han sido avaros Porque el país no avanza Porque no alcanza el dinero Porque zampa las narices El monopolio extranjero Porque trabajo duro Pa' ganar un sueldo base Y otros con 30 mil al mes Robándonos con clases Y trabaje de un hondo al país Y robando al mismo tiempo Felicidades señor Que buen trabajo está haciendo No paga... Oh Sigo sin entender Aunque quiera intentar Esperar 4 años Pa' ver quién la va a cagar Son las 4 a la mañana No me teveo, ¿eh? Si, vamos ¿Listos? Quizá ha calculado que ya pasó el cuadro Tienes que pasar, para que no termine la intención de pasar esto 3, 2, 1 Sigo sin entender Aunque quiera intentar Esperar 4 años para ver quién la va a cagar Se va a llenar el buche Va a agarrar de lo ajeno 2, 1 Así que la vida Así tengamos la última grabación del video Hidra, justo Espero le guste Muchas gracias Justo